Estoy en la frontera del país de hoy Al este del futuro y al oeste de mi juventud El viento sopla y vence las barreras de la ingenuidad Cayeron los arneses que frenaban a la gravedad Para qué cambiar si aún tenemos que llegar A entender por qué todo tiene su lugar El abismo ya no existe al despertar Un libro en blanco se abre y tengo que firmar La historia de unos personajes reales que no volverán Pieles de cobardes por comodidad Se aferran a las leyes de la realidad Viento sopla y vence las barreras de la ingenuidad Cayeron los arneses que frenaban a la gravedad Para qué cambiar si aún tenemos que llegar A entender por qué nadie puede adivinar Si es la arena o es la cara El abismo ya no asusta si tú estás Música En la gravedad En la gravedad Podemos llegar En la gravedad Podemos andar En la gravedad 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 En la gravedad